La situación es una situación delicada, muy delicada. Se llama de 100 días que estamos cerrados solamente con delivio de noche y hace 12 días, 13, que estamos abriendo al mediodía. Pero prácticamente sin gente. 3, 4, 6, 7... La gente tiene miedo, es lógico. Y bueno, seguiremos así luchando, seguiremos luchando. Ahora han enviado un protocolo, sí, por supuesto, como se ve, qué sé yo. No manteles de tela, sino de papel, servilleta de papel, alcohol en gel a la entrada, la pistola para la temperatura, el alcohol sinetizante afuera, bueno, distanciamiento, la mitad de las mesas. Y bueno, ahí sí estamos. ¿Qué horarios tienen? Bueno, en mediodía, al público, digamos de 11 y media, 12 menos cuarto, hasta las 15, y de noche de libre. De libre, de la parrilla, 4.30, 2.26, podemos quejar. Hemos pagado a los empleados, la mitad del sueldo, la mitad la paga el gobierno, eso hay que reconocerlo. Y bueno, mercadería, pagamos la luz, el gas, el teléfono. Sí, para eso alcanza. Es cuestión de confianza, cuestión de tiempo y confianza, sí, porque de otra manera no... Tiene que pasar el tiempo y que no va a haber casos, y yo pienso que la gente va a ir tomando confianza. De otra manera no, es imposible. En el río estaba, bueno, mi padre, y ahora seguimos nosotros, va a ser 59 años. ¿Y ahora? ¿Siempre en este periodo? Siempre en la esquina, así como se ve. Carlito hace 15 años, 14, Betty otro tanto, la otra chica 8, 9 años, sí, sí, muchos años. Y hay gente que se ha jubilado, ¿verdad? Dos, tres empleados que se han jubilado, sí, han cumplido su tarea y se han jubilado con la edad. Se crea como una familia. Sí, se crea como una familia, por supuesto, sí, sí, porque nos conocemos todos. No queda otra alternativa, hay que cuidarse, trabajar sí, pero distanciamiento, las manos, con las medidas, sí, sí, barbijo, pero hay que cuidarse.